Yo sí que creo que hay una relación directa entre el consumo desaforado de pornografía y la adicción a la pornografía y la consideración de las mujeres, en el sentido de que mucha de la información afectivo-sexual y de la formación afectivo-sexual que reciben menores están recibiéndola desde el porno. Y el porno cosifica a las mujeres, el porno genera violencia sobre las mujeres y además parece que esa violencia es gratificante para ellas. Creo que no hay nada más aberrante y nada más alejado de la realidad. Por lo tanto, sí que creo que el porno muestra una realidad afectivo-sexual absolutamente distorsionada y eso para una persona en formación, para una persona que no tiene una formación mucho más equilibrada y aquilatada, puede ser un problema en cuanto a sus relaciones afectivas en la vida real. Esa vida paralela, esa vida online, a veces puede generar comportamientos violentos y comportamientos machistas.